¿Ustedes recuerdan del comportamiento del Procurador General de la República, Jean Alain García, en el gobierno de... En Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez en el gobierno de Danilo Medina. Que fue un desastre. Que fue un verdadero desastre, como dice el compañero Ledesma Higuerra. Y justamente, uno pensaba que cuando llegaron a esta administración, a la Procuraduría, gente tan experimentada como la doctora Miriam Germán, Jenny Berenice de Reynoso, que estaba ahí, pero no estaba en el cargo que tiene actualmente, y Camacho también, que la cosa iba a cambiar. Sin embargo, el comportamiento de este Ministerio Público ha sido tan cuestionado como lo fue el de Jean Alain. Y parece que van a tener el mismo destino. A partir de lo que estamos viendo desde la semana pasada para acá, cuando un comunicador, Julio Martínez Pozo, hizo unos comentarios sobre el caso Calamar, que no está siendo bien manejado, al contrario, los que admiten que cometieron un fraude contra el Estado de unos 7 mil millones de pesos, van a devolver 2 mil millones. ¿Pero usted sabe cuál es la forma de devolverlo? que ellos lo van a pagar haciéndole obra al Estado, no dinero en efectivo. Así se va. Lo que contribuye un hecho sin precedentes en la justicia, porque la homologación de los, de la pena y los cargos, no se hace de esa manera. Y todo aquí, el que se roba un pollo por 30 pesos le canta en cárcel, a esto no, a esto lo que le dan es buenos tratos y facilidades para que paguen como ellos puedan. Entonces, ese comportamiento lo denuncia Julio Martínez Pozo. Y la Procuraduría General de la República se le tapa con un comunicado donde prácticamente lo amenaza con silenciarlo. Es una amenaza, una intimidación, una violación a la ley de expresión del pensamiento, una violación a la Constitución. Entonces, el gobierno en ese orden está sacando muy mala nota. Ya lo ocurrió con la ley 124, la del DNI, que tiene entre su haber. Y que no la ha modificado. Que el que no colabora con una investigación va a preso. Que no la ha modificado. O sea, uno se queda estupefacto. ¿De qué que estamos hablando? O que primero se confirma que solamente hay castigo para los políticos de oposición. Sí. Porque ahí hay políticos y del sector privado que cuando llegó la investigación que se vio que incluso son cercanos al gobierno para ellos mano de seda. Pero, ¿cuál es el mensaje? Que usted puede ser corrupto y ladrón, pero si es del actor entonces no importa. Pero lo bueno del caso, Mundo. Usted lo que tiene que ser un ladrón del actor y entonces ahí se salvó. Lo bueno del caso o lo malo es que el comunicado no le pone punto final al caso. Porque hoy el periodista Martínez Pozo volvió sobre el caso con una con un lenguaje un tanto descompuesto que yo sé que va a tener otra respuesta. Sí, porque es que es amenaza de que de una oiga, una medida cautelar. Sí, una amenaza. Es una amenaza y el tema también de... Bueno, vamos a verlo a él mejor. Vamos a verlo a él. Vamos a verlo a él. Lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos. Coño, a partir de hoy hay que callarse la boca. A partir de hoy hay que callarse la boca porque el que haga una denuncia ya sabe a lo que se expone. Entonces, han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio... Querer fabular. Querer fabular. No, no, no. No fue fábula, no. Se dio nombre y apellido y se dijo que esa persona fue designada como Secretaria General del Ministerio Público. Se dijo de qué oficina venía. Eso no fue fábula, no. Ahí no hay ni una sola fábula. Entonces, esa desempleada no labora hace meses en la institución. Por demás, nunca tuvo nada que ver con la área de persecución. Bueno, es preciso establecer que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina de la que se dijo. Falso. Falso. Ahí incluso le están publicando acuerdos a esa oficina. Totalmente falso. Todo lo que yo dije es verdad sobre esa cuestión. Verdad. Escudarse en un micrófono. Ah, coño, porque ahora me escudo en un micrófono. Yo tengo 23, 12, tengo 35 años escudado en un micrófono. 35 años escudado porque he escondido que yo estoy irresponsablemente en este micrófono que me lo sueltan a las 7 de la mañana abierto porque soy un loco que entraría en cualquier tratativa. Entonces, que lo que yo dije, ellos están diciendo que es pagado. Pero no solo que es pagado porque no se quedan ahí. Es pagado con fondos ilícitos. Porque en el fondo lo que se está diciendo es vamos ahora por tu muerte civil o te calla la boca o viene la muerte civil. La muerte civil es un expediente por lavado de activos que nada más hay que articular si el poder si el poder se pone en esa abusivamente como amenazado ahí abiertamente a un periodista por una denuncia como se ha atrevido descaradamente a la procuraduría por una denuncia a advertir que le articularía porque ya adelantó ya adelantó su teoría fáctica ya no hay una investigación y lo que se dijo se dijo por pago pero el pago es ilícito incluso el pago es ilícito miren señores yo nunca esperaba una vaina así de esa señora que está ahí ellos no somos amigos ni lo seremos ellos no somos amigos ni lo seremos pero tenemos en la vida pública de manera paralela mucho tiempo y yo hay cosas que no me atrevería a decir de ella porque uno no tiene que conocerse para saber cómo actúa cada quien pero yo a ella como ella está insinuando esa perversidad como está insinuando esa perversidad yo le voy a poner una tareita una pequeña tarea le voy a poner señora usted es canchanchan de Víctor Díaz Rúa todo el mundo lo sabe no es solo que usted es canchanchan del ingeniero Víctor Díaz Rúa me refiero a la procuradora es a la procuradora que estoy hablando a Miriam Germán Miriam Germán usted es canchanchan de Víctor Díaz Rúa del ingeniero Víctor Díaz Rúa todo el mundo lo sabe yo soy amigo del ingeniero Víctor Díaz Rúa pregúntele al ingeniero Víctor Díaz Rúa como usted es canchanchan del que incluso el jefe de seguridad suyo es el mismo de él el jefe de seguridad suyo es el mismo de él como usted canchanchan del ingeniero Víctor Díaz Rúa pregúntele al ingeniero Víctor Díaz Rúa si las opiniones del señor Martínez Pozo sobre el caso Odebrecht estuvieron vinculadas a un acuerdo algún tipo de acuerdo económico con él o con cualquiera de los otros implicados en el caso Odebrecht pregúntele por favor Víctor entonces ella hoy amenaza con que a mí me puede ocurrir cualquier vaina me puede ocurrir cualquier invento porque ya incluso por suerte para mí tuvieron la estupidez de dejarlo claramente en un documento han tenido claramente en un documento que lo que hay ahora es no explicación no, no, no no hay que dar ninguna explicación sobre los escándalos en mimilazo es callar cualquier denuncia que se genere en ese sentido y bueno eso va a ser eso eso va a dar brega eso va a dar brega que que ocurra entonces yo creo que ellos dicen que estas personas son unos actores intermedios la comunidad jurídica creo que tiene de manera consensuada ha criticado los acuerdos con esa persona porque esa persona su grado de participación no es intermedio o son coautores y en un caso no son coautores en un caso está el articulador el confeso articulador de todo el supuesto entramado mafioso está considerado como como una persona de participación intermedia en un caso en un caso como este entonces yo espero que la sociedad interamericana de prensa tome nota sobre esta cuestión en su informe porque de lo que estamos hablando es de que el viernes un periodista hizo una grave denuncia sobre las homologaciones de unos acuerdos con presuntos estafadores del estado y el lunes amaneció amenazado con la muerte civil claramente amenazado chantajeado con la posibilidad de la muerte civil porque aquí no se puede criticar aquí no se puede criticar es decir yo tengo que creerme el cuento de que hay un ministerio público independiente yo no me voy a tragar ese cuento nunca me lo he tragado pues yo tengo que tragarme ese cuento si no me trago ese cuento ya ustedes saben lo que viene para mi señores la verdad es que estamos ante ante un grave absurdo un grave absurdo que yo no me lo esperaba no me lo esperaba si algo le digo señora vaya hacia al diablo con su maldita amenaza a la libertad de expresión cambio y fuera a la libertad